Hoy ha venido a visitarnos nuestro amigo, nuestro candidato por Izquierda Unida al Ayuntamiento de Baza, Juanra, y pues a hacernos el apoyo pertinente que le estamos demandando a todos los grupos políticos que también están aceptando y con tanta ilusión y con tanto apoyo nos están echando una mano. Entonces pues, como él ya sabe, él ya tiene alguna experiencia con la madera y demás, porque ha trabajado en esto y eso pues ya todas estas cosas, todas estas herramientas le son familiares y pues si él quiere que hacheas, que es nuestra lucha, el hacheas, nuestra moda de manifestarnos en el apoyo a la talla, pues aquí tenemos, ahí está, es perfectamente coger la gubia, sabe cómo coger la gubia, sabe perfectamente darle, ya tenemos nada más que decir que perfecto, que muchas gracias. Y que un placer estar con vosotros, que ya en mis tiempos, cuando empezaba, me venía aquí al taller a ver a tu padre trabajar, que era una maravilla verlo, porque lo que hace esta familia, de verdad que que no podéis imaginar la cantidad de horas que quechan y cada trabajo que hacen es único, es irrepetible. Y lo menos que podemos hacer es apoyar este tipo de trabajo, más hoy día que estas cosas se están perdiendo y también felicitarte por la labor que haces al colgar estos vídeos y darle difusión a este trabajo, porque es clave, es fundamental para que no se pierda una cosa que es nuestra y que tenemos que seguir defendiendo. Muchas gracias, yo te lo agradezco enormemente. Mira, hoy he hecho, si te parece, ya alguna vez que esto es simplemente un trámite del hacheado para que vosotros nos deis vuestro apoyo, lo he hecho esta mañana, levanté un poquillo, el símbolo de Izquierda Unida, de Baza, para que lo tengáis y lo guardáis como un recuerdo y daros mucho, mucho las gracias. Pues muchísimas gracias, es magnífico, ya podéis ver, esto sí que es verdad que no hay dos y que ninguna asamblea va a poder decir que tiene uno como este y que allí lo pondremos en un lugar. Con todo cariño hecho por manos artesanas y hecho por manos trabajadoras. Y ahora, si te parece bien, como nosotros tenemos amigos de todo el mundo, pues sabéis que nuestros amigos, nuestros hermanos mexicanos están pasando por un momento muy malo, con las desapariciones de los 43 estudiantes y si te parece bien, como vosotros sois gente que da guerra, que lucháis y que levantáis la voz, pues vamos a hacer 43 hacheados en solidaridad con la familia y por aquí mandarle nuestro abrazo y nuestro cariño y que para adelante México y un abrazo muy gordo, mucho ánimo y a seguir peleando, que es la única manera, porque hay que recordar que estos estudiantes iban precisamente a conmemorar otra desaparición de hace muchos años, de todavía más estudiantes y por lo tanto, nuestra solidaridad, nuestro apoyo y que mucho ánimo y a seguir peleando. Vamos a hastear. Si quieres, puedes coger una gubia y los 43 estudiantes desaparecidos para que haya justicia y los encuentren. Bueno, no creo que ya está. No sé si llevamos 43 minutos. Vamos a verlo, pero por lo menos con el símbolo y la intención de haberlo hecho, pues nada, y gracias por haber venido. Gracias por lo que hace, que es muy grande y así por invitarnos. Pues venga, hasta luego. Vamos a verlo. Pues venga. Vamos a verlo. ¡Gracias!